Continuamos ¿Llegamos? Allí en Atilio ¿Ahí ven Atilio? Un bagre Lindo bicho Atilio Está divino esto, boludo Mirá esto, Nico Llevo justito acá, te digo Lindo bicho, che, limpito Acá el pozo Atilio No diga a nadie Ahí está, ahí está picada, boludo Acá lo hemos encontrado, boludo Qué emoción, boludo Ahí está, ahí está, ahí está, boludo Está clavado ahí Está clavado Yo te he dicho, vos no me has hecho caso al principio Te he dicho, vamos a la angosta No, le hagamos caso al viejo ese No, no me cague el tido, boludo Joder Ahí te gusta, tío Ve ahí lejos No, cerquita no, ni bola Lejos está picando Cosa, boludo No llegamos ni a palo con el anclado Miró que viene a pique, boló ¿Está ahí atilado? Claro, pero bueno Esto viene ahí Mirá Una belleza Una belleza Lo que hicimos una bollita esta Al toque, ve el pique, boló Pero en serio que no pican acá cerquita Y como me está maltratando Verbalmente, psicológicamente Está grabado Está todo grabado Ahí es Mirá como está ese pescarito Que lindo, como trabaja, me encanta Encima se la comió entera Más plano, más plano Buenas noches Aplado, ¿no? Si Apenas tirado Mmm Mmm Tire el ancla, Tilio No llegamos ni en pedo Que no te vea Que no te vea Que no te vea Que están sacando Que no te vea Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si vuelve A ver, vuelve a tirar su mismo pozo Ahí está, ahí está El pocito oculto El pocito oculto Ujú Hermoso Pescado, bro Pescado Ahí está, ahí está el otro Hemos vuelto al ruedo Hemos vuelto al ruedo Hemos vuelto al ruedo No se acercula la altura Y Hemos vuelto al ruedo